Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora Era como la primavera Su anochecido pelo Su voz dormida el beso Y junto al mar la fiebre Que me llevo a su entraña Y soñamos con hijos Me enorgo la plaza Ella, ella ya me olvidó Y yo, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya se olvidó De aquellas caminatas Junto a la costanera Y el pibe que miraba Ella, ella ya me olvidó No, yo no puedo olvidarla Y yo, yo no puedo olvidarla Ella, ella ya me olvidó Yo, yo la recuerdo ahora ¿Cómo no recordarla? Ella, en cada primavera Si llega con la brisa Se la lleva a la arena Ella, ella ya me olvidó Yo, yo no puedo olvidarla 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 Yo, yo no puedo olvidarla